Importante firma de colaboración muta firmada en el Ayuntamiento de Altamira con la Universidad Tecnológica de este municipio. Alma Laura Amparán, alcalde de Altamira, dijo que con este convenio el municipio se compromete a seguir brindando apoyo e incentivos económicos a los estudiantes de esta universidad. Esta firma de convenios que tenemos con la Universidad Tecnológica para cursos de capacitación, becas, vinculación, para tener también aquí dentro del Ayuntamiento capacitaciones para el personal. Igual nosotros en lo que podamos apoyar en los servicios que se pueden dar y capacitaciones al área rural, también estaremos en vinculación. Son grandes proyectos, esto es muy importante y necesario para el crecimiento de nuestra ciudad, de nuestros jóvenes y que así lo seguiremos haciendo. Como yo lo dije en la educación, el municipio está apoyando al 100% a todos los niños y jóvenes que requieren de algún tipo de beca. Por su parte, Isaac Rebac, rector de la UTA, dijo que el compromiso adquirido con la institución es apoyar al municipio en programas de capacitación y llevar beneficios con los estudiantes a las zonas urbanas y principalmente al sector rural. Y una gran oportunidad para acuachubar de manera coordinada con nuestro municipio. Nuestra institución cuenta con una plantilla docente altamente capacitada, con niveles de maestría y doctorado, mismo que día a día brindan el 100% de sus conocimientos y que son pilares importantes en este proyecto de educación, que ha logrado llevar a nuestra universidad como la mejor opción de estudios superiores en el sur de Tamaulipas. Logrando así posicionar a nuestros egresados en las mejores empresas de nuestra zona conurbada. El departamento de vinculación trabaja día a día en el proceso de buscar los espacios que reciban a nuestros egresados en empresas en nuestra zona conurbada. Con estos convenios, tanto autoridades municipales como educativas resaltan el mutuo interés por vincularse en bien de la sociedad de la zona conurbada. Para Notica PTV, desde la zona sur de Tamaulipas, Bernardo Gallardo.